¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Lee Oster y bienvenidos a una nueva sala armamentística. En esta sección del canal lo que hacemos es hablar de las nuevas armas que acaban de entrar a la refinería de Fire Emblem Heroes. Hablamos de ellas y las analizamos un poco para ver cómo funcionan. Recuerden que esta sección del canal se actualiza cada mes porque se actualiza cada que llega una nueva versión de Fire Emblem Heroes. Hablamos de las armas en general y un poco de los personajes ya que viene al cuento de que son los que se consiguen los refinamientos. En esta ocasión tuvimos un refinamiento interesante en cuanto a la elección de los personajes porque no tuvimos nada en concreto. No fue como la vez pasada que fueron puros personajes con Distant Hunter. En esta ocasión de hecho sí tuvimos una variación importante. Incluso quiero avisar aquí que no es la primera ocasión en la que estamos hablando de estos mismos refins en el canal. Lo acabamos de subir en un stream que te recomiendo que lo vayas a ver. Estuvo largo pero analizamos toda la actualización nueva de Faye y todo lo que vino. Puede servirte en caso de que no estés muy enterado de que vino la actualización nueva. Puedes irlo a checar y lo voy a dejar acá arriba. Entonces bueno, una vez ya aclarado eso vamos a comenzar a hablar de los refinamientos de esta ocasión. Porque la verdad como digo se vinieron refinamientos interesantes en cuanto a los personajes. Y en cuanto a los refins también están bien. La verdad en esta ocasión no quiero prometer mucho porque no hay nada super mega interesante o super mega fuerte. Como en otras ocasiones, pero siguen siendo buenos refins y creo que vale la pena hablar de ellos. Entonces bueno amigos, vamos a comenzar. Y casi siempre empiezo con el que yo considero más destacable. Pero en esta ocasión como de hecho considero a todos muy parecidos. Voy a comenzar con los personajes que son los free to play. Porque me parece mejor empezar con ellos de hecho. Entonces bueno, vamos a comenzar. Y la primera unidad de la que quiero hablar va a ser de la siguiente. Tenemos que por fin ya llegó, ya llegó el refinamiento de South. Definitivamente era un refinamiento muy esperado por muchas personas. Incluidos incluso yo. South no es una unidad que me haya gustado mucho realmente nunca. Y en realidad nunca me lo he armado. Pero consideraba interesante el refinamiento de él. Porque si era bueno, pues igual me lo podía armar. Voy a decir mi opinión de este refinamiento. Como podrán notar lo tenemos aquí arriba. Esta, no sé cómo se pronuncia Sudaga. Así que lo voy a pronunciar Peshkatz. Pero no sé si se pronuncia así. Si me lo estoy pronunciando mal, díganme. Bueno, esta Sudaga personal. Recuerden, solamente la puede tener él. Vamos a analizar su efecto. Porque de hecho sí cambió. Tras un ataque, si la unidad actúa. Inflinge ataque, velocidad, defensa y resistencia. Menos 5 al rival. Y a los enemigos. En un radio de dos casillas. A su alrededor en su próxima acción. Y otorga ataque, velocidad, defensa y resistencia. Más 5 a la unidad. Y a los aliados en un radio de dos casillas. Hasta el final del turno. Entonces, bueno. Este efecto, de hecho, esta Daga ya lo tenía. No daba 5. Tanto infligía como daba a los compañeros. No daba 5. Solamente daba 4. O sea que le subieron aquí un stat. Eso es lo único nuevo que tiene el efecto de la Daga. Es un efecto interesante. Decente. Incluso yo diría. Lo importante aquí sería el efecto nuevo. El efecto que ganó con el refinamiento activado. Entonces vamos a analizarlo. Al inicio del ataque. Si la unidad tiene más o igual del 25% de la vida. Obtiene ataque y velocidad más 4 durante el combate. En ambas fases. No solamente en fase de jugador o en fase enemiga. No. En ambas fases. Y tras un ataque. Si la unidad actúa. Inflinge más 1 a la cuenta regresiva del rival. Y de los enemigos. En un radio de 2 casillas. A su alrededor. Además. Menos 1 a la cuenta regresiva de la unidad. Y a los aliados en un radio de 2 casillas. Entonces. Básicamente. Consideramos que ahora. Peshcats. Tiene una especie de. Un ovni smoke. ¿Por qué? Porque básicamente son menos 5. A todos los stats. Nada más por atacar. Y aparte tiene. Pulse smoke. El pulso humoso. Básicamente. Un poco parecido a atrocity. De hecho. Es el mismo efecto de atrocity. En la daga. Al menos por esta parte. Y luego. Tiene un efecto extra. De hecho. Le va a dar. Menos 1. Tanto a la unidad. Como a los compañeros que estén cercanos. Y acuérdense que también da el más 5. Entonces. De hecho. Ahora. Tiene una capacidad de support. Muy interesante. ¿Por qué? Porque básicamente. Si el ataca. Le va a dar a todos sus compañeros. Más 5. Y les va a quitar uno a su cuenta. O sea. Que van a activar especiales más rápido. Y como digo. Tiene esta. OVNI smoke. Con pulse smoke. Que como digo. Es muy parecido al efecto de atrocity. Del Dimitri legendario. Está bastante decente. Para hacer support. O incluso. Para funcionar como carry. No como unidad carry principal. Sino más bien. Como el que ayuda a tu carry. Creo que ahí se ve muy interesante. Definitivamente. Pueden echarle un ojo a South. Porque no está nada. Nada mal. Es una buena daga. Pudo ser mejor. Pero sigue. Sin estar mal. De hecho. Se ve bastante decente. Y bueno. Por fin South ya consiguió una daga. Para el personal. Que ya por fin. Yo creo que se va a utilizar con esta daga. Porque incluso. Antes del refinamiento. La gente si utilizaba South. Claro. Pero lo utilizaba con otras dagas. Yo creo que ahora. Ya van a poder utilizar. Peshcats. Espero estar pronunciándolo bien. Bueno. Vamos a pasar al siguiente refinamiento. Tenemos otra unidad free to play. Otra vez. De hecho. También una que la gente estaba esperando mucho. Y bueno. Tenemos a. Falentakumi. Así es. Falentakumi. Ya por fin tiene refinamiento. Que definitivamente. Como digo. Mucha gente lo estaba esperando. Y pues. Hay que ver si cumpleo. Mucha gente estuvo teorizando. Cómo iban a refinar Scaddy. Que así se llama el arco. Pero bueno. Creo que de hecho. No mucha gente. Predijo muy bien el efecto. Era un poco difícil. De todas maneras. Vamos a leer lo que hace. Scaddy. Eficaz. Contra unidades aéreas. Otorga velocidad más tres. De por sí. Este Falentakumi. No es tan lento. De hecho. Tiene una velocidad bastante decente. Al inicio del segundo. Y tercer turno. En ambos turnos. Inflige siete puntos de daño. A los enemigos. En un radio de tres columnas. Y les infringe pánico. El pánico. Es todo este efecto. Que convierte las bonificaciones del rival. En penalizaciones. Entonces. Está bastante decente. Este efecto incluso. Yo diría que el pánico. Es bastante destacable. El pánico. Sigue siendo un efecto muy fuerte. Porque casi no tiene formas. De negarse. Aunque ahora con Ashera. La héroe mítica más reciente. Ya. Hay una forma de negar el pánico. Pero bueno. De todas maneras. Sigue siendo un efecto fuerte. Inflige siete puntos de daño. A todas las unidades. Que estén en este radio. De tres columnas. Centradas a este Takumi. Tanto en el turno dos. Como en el turno tres. Ok. Siendo honesto. Este efecto está bien. Tampoco considero. Que es increíble. Antes nada más. Lo hacía un turno. Por lo menos ahora lo hace dos. Pero solamente hace siete puntos de daño. Puede ser interesante. La cosa es que las curaciones son muy comunes en asaltos etéreos. Que es donde yo creo que hace como un poco su espacio. Realmente aunque esta unidad solo hubiera hecho daño un turno. No hubieran portado. Se hubiera hecho mucho. Porque entonces ya puedes utilizar estas estrategias. Como con Cronia. Muy parecido a lo que hacen con Halloween Héctor. Algo así hubiera sido un poco más interesante. Si solamente hubiera hecho un turno todo el daño. Pero hubiera hecho mucho. Tipo 15, 20 de daño. Para que estas unidades que vayan a sanarse en el siguiente turno. O en la siguiente enemy phase. Pues no se curen tanto. Ya sea con los bastones o con las torres de curación. Eso hubiera sido algo más interesante. No me encanta el efecto del daño. Pero el pánico sigue estando bien. Como digo esto mínimo lo hace algo único. Vamos a leer su nuevo efecto. Al inicio del ataque. Si la unidad tiene vida igual a 25% o más. Obtiene ataque y velocidad más 5 durante el combate. Ok. Básicamente gana ataque y velocidad extra. Eso está bien. Como digo de hecho Takumi ofensivamente no está nada mal. Ganar más stats aquí. De hecho está bastante bien. Aparte es muy fácil activar esto. Además si la unidad actúa. Tras un ataque e inflige 7 puntos de daño al rival. Y a los enemigos en un radio de 2 casillas a su alrededor. Entonces un golpe salvaje. Incluso un poco mejor. Porque estos 7 de daño también se le van al rival al que atacaste. De hecho es muy interesante este efecto. Porque de hecho este efecto libera un poco. Que se pueda utilizar en defensas. Muy parecido a estas unidades como Rayad. No exactamente igual. Porque de hecho Rayad es mejor. Porque Rayad da efecto flash. Cosa que Takumi no. Pero mi punto es que esos efectos de golpe salvaje son interesantes. Porque se pueden combinar con ciertas skills. Como por ejemplo las ventajas. Que hablé de ellas en el último autorema de Fae. Te recomiendo que lo vayas a ver. Lo voy a dejar acá arriba. Está muy interesante este efecto. De hecho este si me gusta. No me parece tan raro como el que está arriba. Al final de cuentas. La gente estaba esperando un refín de este personaje. Y ya llegó. Creo que está bien. Tampoco considero que es mega destacable. Si les voy a ser honesto. Pudo ser mejor. Definitivamente no es como el de South. El de South. A pesar de que pudo ser mejor. Sigue estando muy bien. Este. Está bien. Ahora sí que solamente. Si tienes a Fallon Takumi 40 más 10. Yo creo que aquí sí es tu oportunidad. Si no. Mejor inviértele a otro personaje. La verdad. Lástima por la piña caída. La piña caída. Me dio risa. Vamos a pasar a las siguientes unidades. Que bueno. Estas ya no son free to play. Entonces es por eso que son menos interesantes. En cierto modo. Pero no significa que los refinamientos no sean buenos. Y de hecho vamos a pasar a una unidad. Que mucha gente esperaba. Incluso yo. Incluso yo. Porque yo soy un poco sin. Por esta morra. Vamos a pasar a ella. Tenemos que la siguiente unidad. Que se consiguió un refinamiento. Es Carla. Ya por fin le llegó. Su refinamiento a la esposa de Bartre. ¿No? Era la única espadachina de cabello negro. Al menos de las antiguas. Creo que faltaba. Todavía falta Fallon Maretta. De hecho. Entonces igual próximamente tenemos a Fallon Maretta. Pero bueno. Ya llegó Carla. Por fin. Estoy muy contento. Que haya llegado el refinamiento. Aunque. También me dolió un poco. Yo ahorita les cuento por qué. Muy decepcionante esa parte. Ok. Tenemos el refinamiento acá arriba. Su espada de Leal. Por fin. Consiguió el refinamiento. Y bueno. Es una unidad buena. ¿No? Porque es una unidad buena. Pero pues ya hemos hablado muchas veces de su clase. Está muy saturada. Al final no sé si esto alcanza también. Como para que Carla sea una super mega unidad. Pero mínimo ahora es buena. Otra vez. Entonces vamos a leer lo que hace el refinamiento. Espada Leal. Facilita la ejecución de habilidades especiales. Menos uno a la cuenta. Eso ya lo tenía. Entonces esto no es nuevo. Esto de que viene si es nuevo. Si la unidad inicia el ataque. Que o si la unidad se encuentra en un radio de dos casillas de un aliado. Otorga velocidad más 5 a la unidad durante el combate. E inflige un daño adicional en una cuantía equivalente al 15% de la unidad. Tan solo nada más con iniciar el ataque gana 5 de velocidad extra. Está muy bien. Porque es velocidad prácticamente. Ya es muy rápida. Ahora va a ser aún más rápida. Y aparte hace 15% de daño extra. A partir de la cuantía de su velocidad. Que algo así ya sea. Es un efecto simple. Pero bastante interesante. Y bastante bien logrado. Vamos a leer el efecto importante. Porque el efecto que sigue es el especial. Que obviamente este es el que vas a querer utilizar siempre. En la mayoría de los casos. Al inicio del ataque. Si el rival tiene vida igual al 75% o más. La unidad obtiene ataque y velocidad más 5 en el combate. Y anula dos efectos que garantizan un ataque doble. A los enemigos. A los que impiden a la unidad ejecutar ataques dobles en combate. Entonces básicamente. Gana ataque y velocidad más 5. Y gana el efecto de ataque doble nulo. Que sería el nul follow up. Para mí es desafortunado que haya llegado esto. ¿Por qué? Porque mi Carla ya tenía nul follow up. Entonces sí. Se desperdició un poco. Pero para la gente que no tenía Carla con nul follow up. Obviamente este efecto es muy bueno. Porque nul follow up es una skill muy poderosa. Y como he dicho varias veces ya. En los últimos videos. No sé cuánto tiempo llevo diciéndolo. Pero es un efecto que cada vez se va volviendo mejor. Entonces sí. Qué bueno que le ganó este efecto. Y quizás aquí noto un poco. El problema de que este efecto en general. Solamente se activa si el rival tiene más o igual del 75%. O sea si no te enfrentas a rivales con esta vida. O sea que cumplen este porcentaje. Tu unidad no gana ni ataque ni velocidad. Y no gana el efecto de nul follow up. Eso está un poco peligroso. Pero de todas maneras. Creo que se va a estar activando bien esta arma. Porque ya me ha comprobado. Que pues imagínense. En estos momentos en donde ella ataque a unidades que tengan toda la vida. Siempre va a estar haciendo estos efectos. Entonces de hecho ahora las Carlas Galeforce. Sobre todo. Yo creo que esas se ven muy muy poderosas. Las que tienen Galeforce y tienen Aquilon. Probablemente esa sea la mejor versión de Carla. Aunque también la versión de Distant Counter y Spur. Que sería la versión. También se ve poderosa ya. Hay varias maneras de utilizar ahora Carla. Por fin. Entonces ya no está tan atrás. Comparadas con Aira. Y con también Fallen Celica. No funcionan igual todas. Esa es la cosa. Cada una tiene como una forma diferente de usarse. Aunque al final todas hacen lo mismo. Ser tanques rápidos de espada roja. Lástima por esa parte. Pero bueno Carla está muy bien. Qué bonita estás mujer. Te quiero mucho. Vamos a pasar a la siguiente unidad. Que bueno. Esta es para mí personalmente un poco menos interesante. Pero es una unidad muy única. De hecho es una unidad muy única. Y no mucha gente la tiene. Supongo que es por eso que no se habla tanto de ella. Pero no quiero decir que sea mala. Vamos a pasar a ella. Como notarán la siguiente unidad. Que consiguió un refinamiento en esta ocasión. Fue Flora. Entonces sí. Ya por fin. La Maeve. Que no es Felicia. Consiguió su refinamiento. Hace mucho del refinamiento de Felicia. Wow. No lo había recordado hasta hoy. Entonces muy muy interesante. Su arma se llama creo Daga Scarcha. Creo. Lo tuve que cortar. Porque no había espacio para que estuviera el nombre del arma. Pero bueno. El efecto lo tenemos aquí arriba. Ya por fin se consiguió un refinamiento. Entonces vamos a hablar. De lo que hace. Entonces bueno. Flora al final. Es una unidad única. Como estaba diciendo. Porque ella es Daga. Pero ella es Daga roja. No es gris. Entonces de hecho. Eso le da un espacio único. Hasta eso. Que facilita la ejecución de habilidades especiales. Menos uno a la cuenta. Este efecto según yo ya lo tenía. No es nuevo. Entonces bueno. Es un efecto que siempre es bueno. Si la unidad inicia el ataque. Obtiene defensa más 20 durante el combate. Este efecto lo va a ganar siempre que ella inicie el combate. Sin importar a qué unidad ataque. Esto de hecho está muy bien. Porque este efecto antes lo tenía. Pero solamente se cumplía. Se atacaba a ciertos rivales. Ahora se activa siempre. Es como una especie de impacto. Nada más que sin el ataque. Y sin dejar que el rival pegue doble. Aparte. Tiene otro efecto. Si el rival puede contraatacar. O sea. Si ella ataca cualquier cosa. Que le pueda devolver golpe. Ella va a ejecutar un ataque doble garantizado. Entonces. Está muy bien este efecto también. Porque de hecho ya no es rápida. Y de hecho hay veces. Que no pega dos veces. Nada más pega una vez. Entonces de hecho. Va a ser muy constante. Que ella esté atacando a rivales. Que tengan esta capacidad. De devolverle golpe. Entonces ella va a estar pegando. Casi siempre dos veces. Tiene muy buena defensa. Ahora. Ya cuando ella inicia. También tiene resistencia muy alta. Ella de por sí ya. Obviamente tiene el efecto daga. Como todas las dagas. Ahora vamos a hablar de su efecto especial. Porque de hecho también está interesante. Lo tenemos justo aquí abajo. Si la unidad inicia el ataque. O se encuentra en un radio. De dos casillas de un aliado. Le inflige ataque. Y defensa menos cinco al rival. Y otorga más uno. A la cuenta regresiva del rival. Por cada ataque en combate. Entonces prácticamente. Es como una especie de lul. No en realidad. Porque no niega bonificaciones. Pero quita ataque y defensa. Menos cinco aparte. Un poco más alto que el lul. Que de hecho es bastante. Bastante. Menos cinco. Casi casi son seis. Igual que todos los efectos. De los legendarios y así. Y aparte le da cancelar al rival. Que también está muy bien. De hecho. Porque como digo. Ella de por sí. Ya se ve interesante. Para que ella empiece el combate. La única debilidad. Que tendría serían los especiales. De los rivales. Pero si está dando cancelar. Ella ya al momento de atacar. Los rivales no cargan especial. Entonces de hecho. Tiene un buen enfrentamiento. Flora se ve bastante bien. Como digo. No mucha gente la tiene. Yo creo que ese es el problema. Por eso mucha gente. No habla de ella. Yo creo. Pero es una unidad interesante. Si la tienes. Bueno. Aprovechala. Porque está bastante decente. Puedes spammear ahí. Unos icebergs. O unos. Volcanos interesantes. Ahora ya. Que gana defensa extra. Casi siempre. Interesante la flora. Vamos a pasar a la última unidad. Amigos. Y la verdad. Aquí si no quiero gastar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la que sigue. Es una unidad de temporada. No tuvimos unidad de temporada. La vez pasada. Entonces es por eso. Que otra vez es algo. Como muy nuevo. Pero pues siempre. El problema de estas unidades. Es que son muy raras. No mucha gente las tiene. Entonces. Pues bueno. Vamos a pasar a ella. La última unidad. Que se consiguió refinamiento. Este mes. Fue. La Sharena. Conejita. Así es. Spring Sharena. Se consiguió refinamiento. Que bonita está este arte. Pero bueno. Desafortunadamente. No mucha gente la tiene. Incluidos yo. Por ejemplo. Entonces. Pues no mucha gente. Va a aprovechar mucho. Este refinamiento. Incluso se notó. Que igual. Intelligent Systems. No. Fue muy dadivoso con ella. La verdad. Su refinamiento. No es tan increíble. Vamos a analizar. Lo que hace. Lo tenemos acá arriba. Huevo de Munin. Se sigue llamando igual. Otorga resistencia. Más tres. De hecho. Los stats de Sharena. Estaban interesantes. Si lo mal recuerdo. Aparte. Era verde. Al inicio del turno. Si uno o más rivales. Tienen el ataque. O resistencia. Más alto del batallón enemigo. Y finge menos siete. Al atributo correspondiente. De sus rivales. Durante su próxima acción. Entonces. Tiene un doble chill. Un chill de ataque. Y uno de resistencia. Pero pegan por separado. O sea. El que tenga más ataque. Le pega el chill de ataque. Y el que tenga más resistencia. Le pega el chill de resistencia. Incluso. Pueden pegar los dos. Al mismo tiempo. Al mismo rival. O pueden pegar. A diferentes rivales. Entonces. Está bien este efecto. De hecho. Está bastante decente. Al inicio del ataque. Si el rival. Tiene vida. Igual al 75%. Más. La unidad. Obtiene ataque. Velocidad. Y resistencia. Más cuatro. En el compad. Ok. Gana stats extras. Que son los importantes. En este caso. Porque gana ataque. Y velocidad. La defensa. Bueno. No ella. Ella no es muy defensiva. Entonces. Está bien esa parte. Gana resistencia. Lo cual está bien. Porque tiene una resistencia decente. Entonces puede ahí. Echar algunos icebergs. Por ejemplo. La única debilidad que hay aquí. Yo notaría. Es que igual. Como con Carla. Solamente es contra unidades. Que tengan casi toda la vida. Pero como dije. De hecho. Es constante. Que estos efectos. También se estén activando. No crean que es tan raro. Vamos a leer los efectos especiales. Porque aquí es donde. Puede verse interesante. En cierto modo. Al inicio del turno. Devuelve siete puntos de vida. A la unidad. Y a los aliados. En un radio de dos casillas. Entonces. Ya nada más. Por estar parada. Da siete de vida. Tanto a ella. Como a sus aliados cercanos. Este efecto. De hecho. Está muy bien. Mucha gente. No le va a hacer mucho caso. Yo estoy seguro. Pero créanme. Que está bastante decente. Nada más. Por estar. Ahora sí. Que parada. Y sanar a tus compañeros. Siete puntos de vida. Está bastante bien. Y si la unidad. Inicia el ataque. O se encuentra. En un radio de dos casillas. A un aliado. Otorga. Ataque, velocidad y resistencia. Más cuatro. A la unidad. Durante el combate. Este efecto. Está simple. Pero sigue siendo. Bastante decente. Casi siempre debería de estar ganando. Ocho. De ataque. Velocidad y resistencia. En el combate. Casi siempre. Obviamente. Habrá excepciones. Pero. Son buenos stats. Para ganar en el combate. Está dando los chills. Y está sanándose. Está bien. No tengo más opinión. La cosa. Como digo. Es que. Tampoco es un efecto mega increíble. Y aunque lo fuera. Pues. ¿Cuánta gente tiene a Sharenita? Lástima. Lástima. Pero no está mal. No está mal. No esperaba tampoco mucho. Yo creo que esa es la cosa. Por eso me parece bien. El efecto supongo. Pero. Pues bueno. Tenemos efectos de temporadas. Otra vez. Y esperemos tener próximamente otros más. Ya confirmaron el de Sanaki. Hay que ver quiénes más vienen. En un futuro. Y bueno amigos. Hasta aquí los refinamientos. De la versión 5.6. Espero que este video. Les haya gustado. Que les haya servido. No considero que haya un ganador. Porque aparte. Como he dicho. Ya varias veces. O sea. No debería de haber ganadores. En estos refinamientos. Porque todos funcionan diferente. Ninguno funciona igual. O sea. Si hubieran refinado. A Larsey. A Marietta. A Carla. Todos al mismo tiempo. Pues entonces. Ahí ya si diría. ¿Quién ganó o no? Pero aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que todos. Ya consiguieron refinamientos. Y mínimo. Ya se pueden utilizar de formas únicas. Ahora. Los refinamientos. A los que más les veo potencial. Eso ya es otra cosa. Creo que South está muy bien. Y Carla está muy bien. Los demás. Están también bien. Pero son un poco más raros. O un poco más específicos. Entonces. Bueno. Habrá que ver. Como evoluciona el meta. Y a ver si South. Y Carla. Y todos los demás. Ocupan espacios interesantes. Para la siguiente. Hay que ver. Comenten acá abajo. ¿Cuál es su refinamiento favorito? O cuál refinamiento esperaban. O a quién ya le van a refinar el arma. Y para saber. ¿Cuál es el personaje que más les gustó? O definitivamente. ¿Cuál es el que más ven fuerte? Eso sería muy interesante. Hay que esperar a ver. ¿Quiénes son los siguientes personajes? En conseguir refinamiento. Ya no deberían de tardar mucho. Los Brave Heroes. No estoy muy seguro. ¿Cuándo van a refinarse? Pero falta poco. Falta poco. De todas maneras. Pues hay que estar atentos. A las actualizaciones de Faye. Y a ver. ¿Qué refinamiento llega? Amigos. Cuídense mucho. Esperen próximas actualizaciones. En la semana. Si el video les gustó. Por favor. Dejen su like. Vuelvanse. Miembros del canal. Ya sea. Volverse héroes o mercenarios. No importa. Tu sacrificio. No será en vano. Si me apoyas. De forma monetaria. Amigo. Créeme que podré mejorar. La calidad de los videos. Que subo. Para que te gusten. Como lo hacen. O si te pueden gustar. Incluso aún más. Pues que así sea. También. Únete al Discord. Más chafa. Acá de todo. Faye en el internet. El link está en la descripción. Si se unen. Probablemente. Dejen de estar menos chafa. Entonces. Espero verlos ahí hermanos. Cuídense mucho. Nos vemos próximamente. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!